Bueno y las redes sociales decía antes que estaba picante y caliente y hablando de caliente la Miss Universo pues hizo un comentario, no se aguantó y soltó las suyas, vamos a ver este video. ¿Qué le dirías a toda la gente que no supera que ganaste? Pues ¿qué les digo? Con esos comentarios no me van a quitar el título y tampoco es como que me afecten ni me pongan triste entonces. Les mando mucho amor. Hoy ha sido el día del cuello. Hoy ha sido un doctorado para ustedes analizar el cuello porque fíjense que nuestra Miss Universo Andrea Mesa cuando empieza a hablar hay una pequeña línea que se marca en la parte de la garganta. Muy conocida también por Norkis Batista que también se me le pone esa venita de repente lateral. Constantemente. Y eso es cuando ellas, la mujer escucha o el hombre también pasa, escucha algo o lee algo que le molesta, que tiene que procesarlo, que quiere calmar la energía antes de decir algo para que la gente no piense que está más bravo de lo que realmente está. Andy, tú eres un peligro. Cuando tú vengas a Miami nos vamos a divertir muchísimo y voy a aprender mucho de ti. Quiero que sepas que soy una esponja y absorbo todo para que sepas. Mira la vena, pero miren la vena, Norkis. Ya saben, Norkis, cuando se pone hay, hay, hay. Ay, yo soy terrible cuando me molesto. Yo siempre le digo a la gente que me rodea y que es cercana a mí que no me hagan molestar porque molesta, no me soporto ni yo. A ver, Andy, a ti te parece que ella dio una buena respuesta? Yo pienso que ella se frenó. Ella sabe que tiene un contrato con la Organización Mis Universo e inmediatamente frenó su boca. Ella frenó los labios, pero la filtración de la venita, de la garganta y la división que tuvo es que realmente le molesta. Mira cómo se le nota, no? Es que se le nota que le molesta, que le irrita, que la ataquen o que crean que no es merecedora. Del triunfo, porque es que belleza tiene, inteligencia tiene y bueno, hubo uno que querían una u otra, pero ella fue la ganadora y eso no va a cambiar. A mí me parece que la gente es muy necia y tienen que aceptar. Es la Mis Universo y hay que quererla y apoyarla y punto. Dejen de echar broma que ya es la Mis Universo y esa corona nadie se la va a quitar. Ahora está sonando mucho en las redes sociales y Gustavo Elis es evidente que va a ser padre y yo quiero que veamos este video. Ay, qué emoción. Yeah, 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 yeah. Uh, 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 yeah. Ah, ah, ah. Llegaste. Cuando menos lo esperaba, tú llegaste. Confieso que hicieron falta tus besos. Yo soñé con tu regreso. No fue un adiós, fue un receso. Nunca lo dures, confieso que hicieron falta tus besos. Yo soñé con tu regreso. No fue un adiós, fue un receso, nunca lo dudes Mira, aquí estoy, le estaba preguntando ¿Cómo es que se llama la muchacha Carly? Carly, Carla Mira, yo te digo una cosa Carly, la novia, la mamá del muchachito Sí, pero es que yo amo el amor A mí me encanta el amor Yo soy novelero y del amor y la cosa y la voz Y me parece muy bonito Porque realmente yo soy de los que dicen Que cuando un hijo se espera con amor Con buena energía Eso el bebé lo va a absorber Esa energía de amor la va a absorber Y va a ser luego un niño de luz Pero empachate este cuento Resulta que Carly, por eso estaba preguntando el nombre No se me fuera a escapar Porque uno está pendiente de Gustavo Eli Tú sabes, los guapos, los bellos, los muchachos Que canta su canción y está ahí en el mar Y hay uno lo que está viendo al muchacho cantar Fíjate, ellos fueron novios hace mucho rato Hace mucho tiempo Hace ocho años, fueron dos años novios Terminaron Ella seguía escuchándole los cuentos a él Él se los escuchaba a ella Y resulta que después de tanto tiempo Se vuelven a encontrar Y ahora están embarazados Dígame si un época comeche lo ha hecho Como decimos Y resulta que ahora están embarazados Porque el amor gana Pero lo bonito Y de todas estas imágenes Y que además me parece una belleza Para terminar el programa de hoy Darle la fuerza al amor Darle la fuerza a celebrar A ser felices a pesar de todas las dificultades Que vivimos en el mundo Si tenemos un momento como este Y que viva el amor Que es lo más importante Definitivamente Que viva el amor Yo también digo lo mismo Yo más allá de criticar Yo ser Mira, yo no sirvo para hablar mal de nadie Mi Andy Yo no sirvo para perder mi tiempo Y detenerme a ver qué está haciendo la gente Y en qué se está ocupando Pero cuando me entero de noticias como estas La celebro como si fuera yo La que estuviera embarazada Como si fuera yo La que estuviera enamorada Y viviendo ese momento de emoción Porque no hay nada más rico en la vida Que estar enamorado Que sentir que alguien te inspira Que alguien te motiva Que tú puedes estar al lado de alguien Y sentir que estás Bueno Enfocado en hacer Para tu éxito Para tu crecimiento Y lo más lamentable Es que de repente Uno ve en redes Que los atacan Y yo digo Pero bueno ¿Qué es lo que quiere el mundo? O sea Hasta el amor Lo van a criticar Pero ¿Hasta cuándo, señor? Por Dios La gente no es feliz nunca La gente no es feliz Si te ve feliz La gente en vez de celebrar tu felicidad Te la critica Claro Claro que sí Mire, todo esto son imágenes Que realmente son importantes destacar Cuando una pareja se quiere Cuando una pareja Definitivamente le da la bienvenida A lo que va a ser su bebé Y dar el amor Y mostrarlo Y señalarlo Y disfrutarlo Eso es clave En momentos como estos Y sobre todas las cosas Hay que aplaudirlo Y que la felicidad Hay que disfrutarla Porque definitivamente Es importante Y con eso nos vamos Ahora la felicidad es plena Fíjense todos ellos La energía que hay La iluminación La oxitocina La adrenalina Todas están activas Y se notan En los muchachos Me encanta Y vamos a ver Este video Que quiero que todos vean Dale Mira Él en el video dice Vamos Gustavo Elis Que tenga hembra Para que la pague todo Y no sea yo el único Bueno Los que son papás De hembra Saben lo que pasa Con los papás Cuando tienen hembra Porque se babean Por esas niñas Pero también Norqui Que es mamá de varón Las mamás Las que tienen varón Eso es un babeo Gigante Yo me la paso así Que ocurre con las mamás De varones Yo amo a mi varoncito Estoy muy feliz Bueno Yo le deseo Toda la felicidad Del mundo A Gustavo Elis Y que la pases rico Que disfrute este momento Que es lo máximo Y que cuando lo tenga allí Hembra o varón Se lo disfrute muchísimo Les llegó la felicidad máxima Porque un hijo Es una felicidad muy grande Alexis también Las va a pagar todas Con su hija Porque tiene una hembra Yo le digo siempre Mira Yo sé que el tiempo Se me está rodando Pero yo tengo que aprovechar Porque este sábado A las 9 de la noche Es el Miss International Chile Supranational Y Plan Y va a ser de manera Exclusiva Por EVTV A las 9 de la noche Así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder Gracias a mi planta A mi canal A mi familia Por recibir este proyecto Y transmitirlo En nuestro hogar En nuestra casa Para mí es un orgullo Animado por un talento Joven venezolano Talentos Cantantes venezolanos Que están aquí en Chile Y ese es el trabajo Que estamos haciendo Mostrar que los venezolanos Donde vamos Vamos a trabajar Vamos a producir Y vamos a fomentar Capacidades y talentos Para las personas Así que no se lo pierdan Este sábado A las 9 de la noche Miss Chile International Donde además Escogeremos Tres reinas chilenas Bueno No se lo pueden perder Este sábado A las 9 de la noche Ya lo saben Gracias mi Andy Siempre es un placer Tenerte Te quiero un montón A su cuenta de Instagram Arroba Teacher Salandi Con Y Al final Igual allí En sus historias Lo pueden ver En mis historias También que le dice Repose A las historias Que montó Andy Gracias por acompañarme Se te quiere un montón Cuidado con la venita Cuidado con la venita Ay esa venita No la voy a poder controlar Ya le voy a preguntar A mi médico Si el botox Se pone en el cuello Te quiero mi vida Gracias mis amores Gracias a ustedes Por acompañarme La mañana de hoy Mil gracias a mi gente De Eurogems Por mi collar Por mis accesorios Por mis joyas Mejor dicho Las que llevo Todos los días En Chic al Día Mi vestuario Es de Roxy Boutique Gracias Por acompañarme Y los dejo En EVE Tips Con Willy Martín Chao pescado Este programa Fue presentado por Aldana Láser Miami Expertos en medicina fotónica Y dermatoestética A luz de tu belleza Irenco Auto Sales NutriSnack Enjoy sweets without sugar Metro by T-Mobile Y su tienda en Doral Y su tienda en Doral Y su tienda en Doral